Yo tengo muchas coronas, hoy dígame su excelencia, y tengo esta otra corona, que esta es la de la experiencia. Y el rey de la trova es... Aldo Julián Ocampo. Rey de la trova, Orquídea de Oro, 25 años. ¡Aldo! Vamos acá, Aldo. Hola. Este año para mí ha sido una cosa muy jodida. Por eso es que este trofeo es un regalo de la vida.